Bueno, Rubén Doblás Wundersen acaba de hacer público su comunicado sobre su mudanza a Andorra haciéndolo oficial y explicándose su situación. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, aunque sea cosas que no nos gustan para nada, es una decisión de que desde luego responde a que, sobre todo, que es una persona rica, que quiere pagar menos impuestos de forma legal, sí. Bueno, eso ya depende de cada uno, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que tú y yo no nos vamos a poder ir a Andorra porque somos pobres, y a Andorra solamente te dejan tener esa residencia fiscal si, pues, no eres pobre, porque allí no tienen pobres, no les dan ayudas, y como seas gente de clase baja en Andorra, pues no tienes salidas, y ellos esperan que te vayas a España porque es legal irse a España. Así que, ahora sí, vamos a ver su respuesta a por qué Rubio se ha ido diciendo. En un principio no iba a pronunciarme sobre este tema. Tenía pensando quedarme callado y seguir viviendo mi vida. Mucha gente cercana a mí también me ha recomendado permanecer en silencio y esperar a que se calme un poco la marea. Otros me han aconsejado dar una respuesta oficial, contratando a un asesor de comunicación y enviársela a los medios. Pero viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta. Vale, en estos casos sí que es muy recomendable un asesor de comunicación porque sabe mucho mejor las formas de quitarlo y por mucho que tú creas que ir a ti va a salir mejor, no es tan fácil. Y quizá un asesor de comunicación, pues, sea ahora mismo lo que más necesites. Estoy suavemente seguro que en la network en la que estás te hubiesen dicho fácilmente el contacto de alguien que se encargaría de que esta salida quedase incluso hasta bien. Al final, de lo que se está hablando es de mi vida, así que prefiero abordarlo yo mismo. Me hubiera encantado hacer un vídeo, pero ahora mismo me es imposible ya que no tengo a mi disposición ni mi ordenador de trabajo ni la cámara. Además, he sentido la necesidad de escribir una respuesta basada en la reflexión y la calma y hablándolo con mi gente más cercana. Vale, aquí ocurre una cosa y es que, aunque es cierto que sea tu vida, tu vida es un modelo. Porque hay mucha gente joven que ve el hecho de grabarse una cámara y llegar a miles, millones de personas como una idea de futuro. Y eso influye en la forma en la que se ve el mundo. Tu vida, tristemente, ya no es privada. Hace tiempo que dejó de ser y se podía aprovechar para mil cosas. Pero, no, no, si has decidido irte a Andorra y entender las implicaciones que tu imagen tiene, pues, ¿eh? Es lo que he decidido hacer. Y es totalmente legítimo. Lo único que os pido es que leáis este escrito hasta el final y que no os quedéis en la mera superficie leyendo solo esos titulares llamativos que sacarán los medios de comunicación a posteriori. Vale, no, aquí no vamos a leer los titulares, aquí solamente vamos a responder a lo que pongas en tu comunicado. Hace unos días anuncié a mi público la decisión de mudarme a Andorra. Normalmente no suelo comentar muchas cosas de mi vida personal, mi trabajo ya es una ventana parcialmente abierta a mi vida. Y por ello intento preservar mi privacidad y ser dueño de mi intimidad, pero ese día me sentía contento e ilusionado, y cuando llevaba ya nueve horas de directo me dije, ahora es el momento de contarlo. En resumen, dije lo siguiente. Muchos ya sabéis a dónde voy. Casi todos mis amigos viven allí en la actualidad y en Madrid hay pocas cosas ya que me retengan. Eso sí, si fuera solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años. Es cierto que en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo. Os lo he contado varias veces. Soy una persona que apenas he ido de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día por miedo a que alguien me reconozca. Vale, esto que estoy hablando se llama ser una imagen pública. Lo tienen tanto políticos como actores, algún que otro escritor y gente de la parándula, pero en general gente que vive de dar cara al público. Y es una consecuencia de, evidentemente, de hacer que tu personalidad y tu imagen sean la mayor fuente de tus ingresos o una base por la que los ganas. Si fuese por eso, hay muchos otros sitios donde podrías haberte dicho de mudarte a cualquier otro lugar donde no se te reconozca mucho perfectamente y poderte podido mudar sin demasiadas complicaciones. Y está, hay muchas embarcaciones privadas donde si el problema es que te reconozcan, yo sé de organizaciones de ricos, bastante pudientes y muy, muy discretos, que les han permitido perfectamente mudarte y vivir del día con las persianas abiertas sin ningún tipo de problema. Es eso. Hay muchas embarcaciones privadas con seguridad privada. Las hay. Y están encantadísimos de tener a un youtuber que no sabe, que ni siquiera utiliza las infraestructuras que tienen. Seriamente esté ahí estando todo el día. Y ya está. Pero, puede ser que eso es lo suficiente. Que, si no te gusta, lo entiendo. Pero hay alternativas si es por tu privacidad. Hay muchas mincas privadas que realmente pagas mucho, especialmente por la privacidad. Pero vamos a seguir con esto. Y no digo esto para intentar dar pena ni nada por el estilo, me he acostumbrado a vivir feliz en el aislamiento de mi habitación. Pero ya van cinco mudanzas en lo que llevo siendo youtuber y nunca puedo descansar tranquilo pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome. Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mí. Como bien sabréis, las palabras Andorra y Rubius han sido trending topic durante varios días. Durante más de una semana, las opiniones sobre mi decisión de mudarme a otro país han llovido sin descanso. Primero empezó con mi público. A mis espectadores les ilusionó que me fuera a mudar, y una gran parte de estos apoyó mi decisión. Pasadas unas horas, un periódico online lanzó una noticia con el titular Rubius se muda a Andorra para pagar menos impuestos. Esa primera exclusiva en un medio online fue el pistoletazo de salida para el bombardeo de artículos, reportajes y columnas que aparecieron, y siguen apareciendo. Rubius anuncia que se va a Andorra. Me hubiera ido hace muchos años, como evitar evasiones como las de Rubius, el escándalo del Rubius y muchas otras que habréis visto. El denominador común de estas. Sacar de contexto lo que dije, buscar el clic fácil y desde luego, la falta de contraste y de fuentes veraces. Vale, aquí dices que se destacó de contexto el hecho de que te ibas a mudar a Andorra. Vale, Rubius, que somos de la misma quinta. Quizá eres más jovenzuelo. No lo sé, no sé tu edad y solo sé la mía. Pero queremos hacer esto. Seguramente hayas salido en Mortadale y Filemón y hayas visto en algunos de los comentarios que la gente, si se va a Andorra, es para contrabandear. Ahora ya no tanto porque tenemos la zona Schengen y tal, pero de todos se sabe que si uno se va a Andorra, es precisamente porque es un rico que quiere pagar menos impuestos. Porque Andorra gana de dos formas. Turismo para gente rica y refugio fiscal de gente rica. Es así. Porque ahora mismo Andorra no tiene prácticamente nada que no sean estaciones de esquí. Y al menos que te encante esquiar como buen nórtico que eres. Lo siento por el chiste, eres xenófobo. Pues, mira, lo único que hay para Andorra es, vale, están tus amigos youtubers, perfectamente. Pero más evidentemente a pagar menos impuestos. Porque si hubieses dicho que no es por pagarme los impuestos, ya lo hubieses dicho y no te estaríamos ya con cinco minutos o más que llevamos de vídeo, los intentos de explicar, no es que yo me voy, no es por pagarme los impuestos. Y luego en este vídeo dices, es que odio que como ven tratamos de pagar impuestos. Y mira, no sé si tienes el peor gestor de la historia, pero alguien te ha explicado cómo se pagan impuestos en España. A partir de aquí, el asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas. Personas sacando clips míos de hace años completamente fuera de contexto. Gente y medio sacando conclusiones acerca de cuánto dinero gano al año. Extrayendo sus datos de una página web llamada SocialBlade. La cual la mayoría sabe que no es una fuente de datos fiable y que por norma general hace cálculos de lo que gana un canal estadounidense limpio y apto para todos los anunciantes. Pero ese es otro tema aparte. Vale, si igual el hecho de que puedas sacar dinero, sacar conclusiones de SocialBlade, no es lo más correcto. Pero sin cuentas públicas es lo más que podemos atenernos. Si bien no nos parecería raro que alguien sea el mayor youtuber de España, que lo sigue siendo con 40 y pico millones de suscriptores que tienes, pues no nos resultaría raro que 4 millones de pesos antes de impuestos te lo sacases fácil e incluso más. Y eso hablando de la empresa limitada que tenías registradas en un notario, que esto es información pública. De hecho, si vais a los créditos de VirtualGiro verás que la propiedad de intelectual de Rubius está en una empresa limitada, creo, y Norfolk o algo así, que está registrada como una empresa de alimentación, pero por temas legales. Pero sí, que es lo que ocurre cuando no hay cuentas públicas. Si tú hubieses dicho, oye, esto es lo que gano, esto es lo que pago de forma más pública, pues igual no estaríamos confabulando tanto. Pero bueno. Pero sí, tienes razón. No se te debería acusar de así ni acercarte a ciertas forturas políticas así como así. Pero es cierto que las acciones hablan más que las palabras. Y si estás yendo para pagar más impuestos, pues digamos que eso te engloba al lado de ciertos perfiles que pueden ser como poco polémicos. Pero podrías simplemente desmentirlo de una forma coherente o tener preparado el anuncio de forma más premeditada que después de ir a hacer directo con tus colegas. Pero bueno. Vaya cada uno. Para esto están los asesores de comunicación. Lo que estoy viendo estos días en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales solo demuestra lo podrido que está el clima de debate en España. En las RRSS cualquier persona opina sin tapujos en función de un simple titular de 128 caracteres. ¿O basándose en el primer resultado que han obtenido en su búsqueda de Google sin una pizca de pensamiento crítico, profundización o contraste? Vale. Gracias a esas redes sociales. Vale. Es cierto que gracias a esas redes sociales cualquiera puede opinar. Es cierto que gran parte del público te apoya en base a esas redes sociales. Debo recordar que si no lo acuerdo mal, tú eras el que tenía los retweets más retúneos del mundo con la palabra limonada, con un mollo de un limón y uno de un mollo. Y luego fue otro, o de limonada. Pero oye, ya sí que tiene razón, que la gente tiene libertad de expresión y opina de cosas. Es cierto que sin saber, todos lo hacemos, unos más que otros, sobre todo yo. Pero, ¿te gustó lo que es la libertad de expresión? Es un congreso que tenemos que hacer. He visto mucho rencor acumulado en contra de estas nuevas profesiones nacidas de Internet. He visto a mucha gente deseando tener la oportunidad de declararme el enemigo público número uno de este país y de poder asociar, a toda costa, mi imagen a la de un criminal cualquiera. Porque, en el fondo, a la mayoría de medios de comunicación tradicionales, lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga más repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30 a 40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en lo... Ese que han invertido cientos de miles de euros. Y sí, tienes razón. Bueno, tú, debido a la valorización de Internet, pues sí, tú puedes llegar más público, pero perfectamente con un set más limitado. Es cierto. Y es cierto. ¿Por qué crees que estos vistas en Games Academy? Porque lo que buscan es intentar tener a sus propios influencers, estos en casa, y... No recuerdo. O que ninguno se esté especialmente popular últimamente, pero bueno. Ahí ya cada uno. Les carcome que año tras año, poquito a poquito, la inversión publicitaria se vaya desplazando de las televisiones convencionales hacia Internet. Y llevan así años, muchos sabréis que no es la primera vez que hablo de este tema. Pero ya empieza a oler. Sí, vale, lo llevan haciendo años. Pero esto no está... Hablamos de imagen pública. Estamos hablando de que tú te estás yendo a otro país precisamente para pagarme los impuestos. Y es intentar decir, no, es que estoy con los amigos. Pues si fuese así, lo hubiese dicho lo primero. No sé. Puedes haber buscado a alguien precisamente que sepa comunicar que lo que realmente es que buscas es hacer colaboraciones con Vegetta, con Willyrex, con Staxx, con Grefg, con Elmiyor, son los que me acuerdo, o con Auron, que también se ha mudado a Andorra. No sé. Yo sería lo primero que hubiese dicho. Porque quiero hacer colaboraciones con ellos, quiero estar con ellos y demás. No sé. Pero si tú estás volviendo al RQR, que es por tema de los impuestos, que te están manchando públicamente, pues es posible que realmente tengas un poco de motivo para decir que estás intentando pagarme los impuestos. ¿De forma legal? Sí. Aquí todo el mundo sabe que es legal. Si lo cumples, claro, está. Aquí debatimos también sobre si es legítimo o la imagen que se está dando. Y ahora hablemos de los impuestos. Bien, hablemos de lo que has tardado un buen tiempo en hacer y que es lo que se te acusaba y que podrías haber dicho al principio también. Realmente, buscaba un sistema de comunicación. Yo hubiese hecho punto por punto qué es lo que quería hacer y no se teje maneje de intentar lanzar el fango contra los demás. Pero bueno. Muchas personas hablan como si yo no hubiera pagado impuestos en mi vida, como si no hubiera hecho nada por mi país, mejor dicho, por uno de mis dos países, como si fuera un criminal. Como dije, mucha gente que tenemos pelo huevos destacanas en ellos, nos decíamos que, oye, que no somos fans tuyos, pero nos gustaba el hecho de que estuvieras pagando esos impuestos aquí cuando les habéis dicho a Andorra. Nos parecía genial, nos parecía maravilloso. Había muchísimas mujeres que decían, oye, pues está bien, que al menos el chaval se quede aquí. Llevo estos 10 años de YouTube pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un delincuente. Vale. Cuando dijiste estos comentarios, dijiste en que te preguntaban cuáles fueron, por qué te sentías que te trataban como un delincuente. Y nunca explicaste nada. Esto, una gestoría decente, te lo hubiese sacado bien, aunque fuese una única persona sacando 4 millones de euros. Y no es tan complicado. Una gestoría, aunque puedes pagarle mil pavos o dos mil pavos al mes, fácilmente te gestione todo el tema de facturación o más. Incluso por menos. Seguramente sea sencillito. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales. Se han emitido notificaciones al resto de haciendas europeas y de EU para ver si tenía cuentas corrientes ocultas. Me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron y un largo etcétera. Vale. Aquí tenemos dos cosas. Preguntas por qué te han llamado a las haciendas europeas. Pues, básicamente, estás ganando dos o limpios, después de impuestos, dos millones de euros al año con Social Blade. Y si no, si es otra cantidad, pues la dices públicamente, pero seguramente sea muchísimo más. Lo que cobres por eso. Y es normal que se pregunte por este dinero para saber, sobre todo en personas que tienen un gran nivel de movimiento de dinero, para saber exactamente qué está pasando. Y lo de las sanciones. Pues, sí, es cierto que las sanciones no te llegan todos por correo certificado. Pero un buen gestor te lo podría haber recurrido fácilmente. Búscate un mejor gestor, tío. Y por si lo anterior fuera poco. Un destacado técnico de Hacienda. Perfecto conocedor de todo este actuar por parte de Hacienda. Servidor público del que cabe esperar el máximo respeto hacia los ciudadanos de este país. Se ha pronunciado estos días en los medios de comunicación manifestando, entre otras cosas, que el Rubius ha mostrado sin tapujos ni complejos una tremenda insolidaridad. Sí, sí, es insolidaridad. Porque estamos hablando de que tú ganando 4 millones de euros, insisto, esto es lo que se especula, si tienes otras cantidades, dilas y podremos hablar y debatir esto de forma más informada, pues lo podemos aprender mejor. Estamos hablando de que te sobran 2 millones de euros. Una cantidad que mucha gente no va a poder conseguir en toda su vida. Y más, en una temporada en la que estamos en una pandemia, pero bueno, o precisamente porque más precisamente, tu propio trabajo no se ha afectado tanto, o por lo más general, o por el tema de anunciantes. Pero bueno, si tú no crees que es insolidario irte porque siendo rico quieres ser aún más rico, pues hombre, igual dinos tú que sería insolidario. A partir de ahí podemos debatir en eso. Pero sí, si tú ganas 4 millones de euros antes de impuestos, te quedan dos que con eso puedes vivir tú y una generación después de ti sin problemas nunca de liquidez económica. Pues hombre, ¿qué es insolidaridad? Dímelo tú. Yo soy un afortunado, pues estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños y por tanto más indefensos que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación? Vale. No, no funciona así. Precisamente los pequeños autónomos, ellos, o esto se produce precisamente porque hasta hace tiempo ha habido una queja en la inspección fiscal que se centraba precisamente en los pequeños autónomos que, puede ser que, te voy a decir una cosa, específicamente pequeños autónomos como restaurantes aprovechan de su ligereza para no contratar a gente las horas que tienen, que también se produce dentro de las casas. Pero, eso saltando todo eso, es cierto que la mayor parte de los defraudadores fiscales están en las grandes fortunas. ¿Vale? Es cierto. Pero también es algo que se lleva hablando mucho. De hecho, mucha gente quiere debatir de un sistema de un pago de IRPF, IVA y cuatro autónomos que se llama supermocional. Pero es que de eso también se está hablando. De hecho, ha habido muchísimas quejas por parte de los pagos de autónomos o siempre en la pandemia con las restricciones a la movilidad y de las licencias. Pero sí, se habla. Pero no te vengas con el autónomo que le cuesta sacar su ferretería cuando tú trabajando cuando tú a ti no te afecta ningún tipo de cierre prácticamente porque trabajas todo el día desde casa. No es comparable. Pues no me vengas haciendo con alguien que tiene que pagar unas licencias cuando tú no tienes que pagar prácticamente ninguna licencia porque no hay ninguna licencia para ser youtuber. Es incomparable. El nivel de complicación fiscal legal que tiene simplemente una peluquería no es ni de lejos comparable a la simpleza que es simplemente ser youtuber. Hablando simplemente de grabarse desde el turbo y de la casa. Ya si grabas fuera igual tienes que tener unos permisos pero sí con la atención siendo en que no es comparable ni a nivel impositivo ni a nivel de licencias ni nada más. y bueno y eso que no hablamos de proveedores porque eso ya sería nada. Es de che. Estos días me he hartado de leer declaraciones por parte de altos funcionarios del estado que han aprovechado esta polémica para hacer pedagogía fiscal en los medios en las que insinúan que es probable que haga chanchullos en un futuro al mudarme a Andorra como parece ser que hicieron otras personas en el pasado afirman que es más que posible que simule que vivo en Andorra mientras en realidad vivo en España disfrutando del sol y de los servicios públicos afirman incluso que me van a estar esperando dentro de cinco años Sí, porque especialmente Andorra es un paraíso fiscal ha habido un montón de famosos de hecho a Shakira se le acabo de condenar a ello que había declarado que viviera en Andorra pero no vivía los suficientes días ahí para declarar que ese era su domicilio fiscal porque es que ya si te porque la gente se va a Andorra a evadir impuestos esquiar pero sobre todo a evadir impuestos venga por favor tío que no puedes hacer no, yo voy aquí a Andorra donde están todos los malos pero yo voy a ser bueno en plan a ver puede ser pero pero no nos fiamos y es normal cito de nuevo al destacado técnico de Hacienda lo que ha anunciado el Rubius sea legal dependerá de los días que resida verdaderamente en Andorra donde el YouTube tendría que vivir más de medio año algo que la EAD vigila e inspecciona puesto que quienes fingen un traslado de domicilio para pagar menos impuestos podrían incurrir en un delito fiscal lo de siempre lo mismo que desde el día 1 me consideran culpable mientras no consiga demostrar lo contrario vale aquí tenemos otra cosa que es lo que se denomina la presunción de inocencia la presunción de inocencia es a nivel de legalidad a nivel de puto un juicio pero si tú te mudas a Andorra esperando pagar más impuestos pues es evidentemente que van a estar mirando que cumpla realmente que está saliendo eso de la misma forma que yo cuando o o o o pago impuestos o si tengo inversión social ellos aseguran de que la empresa está pagando o toda la asociación social que me están reteniendo el día de referencia correctamente por eso hago la declaración de enra todos los años y te lo miran todos los años ¿sí? porque es que es porque eso es investigación para asegurarse de que esto está bien precisamente debido a que hay altos indicios de gente que se va a Andorra a pagarme los impuestos viviendo a veces los 20 días ahí es que si lo hacen es porque ya tienen experiencia ahí vamos no vamos no otros y gracias a la ceremonia de la confusión que se ha montado a mi costa piensan que lo que estoy haciendo es ilegal y que estoy haciendo fraude fiscal desde cuando mudarse a otro país es ilegal no no se está diciendo que sea ilegal tú vete a Andorra es legal pagarme los impuestos o suficientemente residencia fiscal de Andorra eso sí es ilegal desde cuando mudarse a otro país es ilegal si me hubiera ido a vivir a Alemania Noruega o Japón nadie hubiera dicho absolutamente nada porque esos países no son fiscales que hasta hace poco habían tenido críticas de la Unión Europea por ser para esos fiscales que absorben a ricos que pueden permitirse pagarme los impuestos algunos consideran egoísta o poco ética mi decisión de mudarme a Andorra lo es lo es porque estamos hablando de que no te vas para sobrevivir de porque eres rico para pagarme o para ser un poco más rico pero no es menos cierto que allí se encuentran la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y que allí por lo que me cuentan puedo salir a la calle tranquilo hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro que al fin y al cabo es lo que estoy buscando lo que es estar tranquilo vale Ana Rosa ¿cómo está? Ah sí María de Dresa Campos vivía en una organización privada que conozco vamos a ver cómo se hace esto 11 11 vamos a ver vale vale Dresa Campos vive en una organización que ya te digo yo que es privada vamos a ver esta organización está a una hora en coche de Madrid no se diría menos y básicamente es una organización toflama que tiene aquí esta piscina y pistas de tenis y pistas de textos privadas y un sitio que está toflama pero si eso te parece si eso no te parece suficiente aquí mismo hay una organización privada dentro de una organización privada este bloque son o son casas con doble seguridad lo que buscas es intimidad hay opciones en España porque las hay que las hay vale así que no me vengas diciendo que es por estar tranquilos porque hay alternativas en España ¿entendido? sigamos cabe esperar una mínima profesionalidad pero una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal y decir todas las barbaridades que he tenido que escuchar por parte de muchísimos periodistas de los que cabe esperar una mínima profesionalidad y rigor que van a televisión a decir que yo le robo al pueblo español ese escritor que habla sobre el retroceso de España y luego me suelta un muy civilizado puto niñato o ese famoso exjugador de baloncesto que suelta a gritos insultos como cabrón y a cagarres pondiendo al entrevistador que a su vez afirma otra difamación más que yo he dicho que España me roba por no mencionar al vicepresidente del gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista y otro largo etcétera vale resumo te has ido porque dices que España te trata como un delincuente repito explica cómo crees que se trata de un delincuente porque se te investiga de la misma forma que se investiga a todos los ricos ya y eso no es tratarte como un delincuente eso es asegurarse de que se está pagando la fiscalía correcta que bueno se hemos modernizado en que hay un nuevo modo de youtubers no necesitas licencias puedes perfectamente apuntarte como creativo productora perfectamente y desgrabarte un montón de gastos de empresa es que no es que no hace falta hacer nada no es que somos nuevos creadores lo que tendría que hacer es que fuese legal precisamente que pequeños autón o pequeños creadores pudiesen declarar esos pequeños ingresos de forma más sencilla pero estamos hablando de que estás ganando millones al año y sin tener que pagar ninguna licencia especial para montarte ningún negocio ni nada es que no necesitas montarte ninguna licencia tienes que contratar ningún seguro no tienes que contratar nada es que no tienes ninguna obligación legal de nada más que decir cuáles son tus demostrar tus facturas como hace cualquiera como hace cualquiera persona de alto nivel adquisitivo es que no es así y si no dime precisamente qué requirimiento se te están pidiendo para poder entender que exactamente qué es lo que está pasando en una televisión financiada públicamente hemos oído que a todos los youtubers evasores de impuestos deberían decapitarles en la plaza pública sí, bueno también tenemos a fascistas del otro lado pero bueno la televisión pública década pero inclusive incluso con cosas poco poco legales por lo visto se considera normal y aceptable soltar semejante barbaridad en una televisión pública te sorprendería lo legal que es poder decir alguna cosa así de forma genérica sin apuntar exactamente en un programa de actualidad del mismo medio pusieron imágenes mías alternándolas con las de una persona que ha sido condenada a prisión por varios delitos en serio es este el nivel de un debate público digno de un país civilizado así es como vamos a combatir los discursos del odio estás metiendo discurso de odio puro y duro con que la gente te esté diciendo que no deberías irte a Andorra para pagar los impuestos pero supongo 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 a ver si luego dices que hay ciertos partidos que están en el congreso que son leyes de fascismo pues igual creería esta acusación del discurso de odio que ha comprado y si de punto que no te he quedado políticamente sí sí acaso ponerme a mí de cabeza de turco y verter todo ese odio sobre mi persona va a contribuir a que mejoren los problemas de fondo que hay en España no no lo va a hacer o puede que sí igual igual se crea una conciencia de la necesidad de los impuestos y de que los que estén más beneficiados pues aporten más no sé pues nadie lo ha occo las leyes de hacienda no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores online exactamente en qué deben cambiar en qué deberían cambiar repito cuáles son los procedimientos que te están pidiendo porque no he dicho que ha habido requerimientos que no han llegado y te han llegado sanciones ¿en base a qué? porque te repito no tienes que pagar ningún tipo de seguro ningún tipo de ley de ventura no tienes que alquilar ningún local no tienes que hacer nada no tienes que hacer nada más que empezar y seguramente registrarte como de aves económicas en hacienda y como autónomo o hacer tu una una empresa universal y siguen sin estarlo llevan desde 1990 sin actualizar su catálogo de profesiones vale sí, es cierto pero eso es mayormente genérico pero eso no impide que tú estés en otro empígrafe no va a hacer que pagues de una forma u otra diferente no lo vas a hacer en base a esos requerimientos a lo anticuadro que estén en los epígrafe pues igual se puede mirar pero si es por la cantidad de impuestos o formas pues en base son las mismas no sé igual hay un requerimiento extraño que solamente te ocurre a ti pues vilo y igual lo entendemos pero estás echando un culpa a Hacienda por unos requerimientos que no has dado detalles y estás excusándote en que los pibes de la Hacienda están desafinados que lo están pero no es el problema más grave oigo decir que cierren las conexiones de internet entre España y Andorra o cosas como con nuestros ingresos debería tributar aquí os recuerdo que la mayoría de mis ingresos de YouTube vienen de fuera de España más de tres cuartas partes de países como México Argentina Colombia y Estados Unidos eso sí es cierto eso no tiene nada que ver estamos hablando de que tú seguramente cuando naciste o estuviste educado cuando has salido a la calle o precisamente cuando fuiste a eventos en la casa de campo o que hubo o un evento de YouTube hace casi una década Dios mío que me hago viejo ese evento se hizo en parte con dinero público porque lo que es Madrid Destino controla buena parte de los sitios de eventos cada vez que se ha celebrado un GamerG se hace en base a una empresa privada que está en parte sufragada con los impuestos o de tus ciudadanos que básicamente te has apoyado muy mucho muchos youtubers que haciendo eventos en locales en el FEMA o en la casa de campo que son empresas públicas pagadas con los impuestos que con nuestros impuestos se te ha ayudado tener esa presencia que tú ahora mismo estás disfrutando no quiero dar mal ejemplo a los más jóvenes que me siguen haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho todo lo contrario pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano y si esa premisa no se cumple es completamente legítimo que el ciudadano en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días vale parte de una base que es coherente es decir estás diciendo que el Estado debe o los ciudadanos deben tener una relación equilibrada eso es perfectísimo el problema es que mucha gente debate en qué es lo que considera equilibrado tú dices que no se cumple esa premisa sigo diciendo porque se te han mandado unos requerimientos que no has entendido porque crees que se te piden más que otra gente de un nivel socioeconómico también estamos diciendo de que el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones considera apropiadas si están dentro de la legalidad a ver como te lo digo tú legalmente puedes irte a Andorra porque tienes el dinero para invertir y lo suficiente para poder declarar allí tu residencia fiscal la inmensa mayoría de España no tiene esa misma libertad que tú debido a las limitaciones socioeconómicas no la tiene algunos efectivamente pues están estirando todo lo que puede el dinero o para pagarse en internet y ver tu contenido ellos no se pueden ir a Andorra yo no me puedo ir a Andorra no quiero igual si me hago rico dentro de 10 años pues ya no veré dentro de 10 años pero yo es que no tengo nada en Andorra tengo montañas y gente y que el idioma oficial es el español qué pesar de día Dios mío encima todo para ricos qué horror qué horror qué horror qué horror yo que sé yo te digo yo con 2 millones de euros que ganas limpias al año yo me monto un bar de juegos de mesa en plan como una hippie y yo delimito las bebidas a 3 por persona al día pero que estás hablando de irte a Andorra como si eso lo puedes hacer cualquier persona que no todos podemos irnos a Andorra no todos pero es que luego hay gente que se va a otro país porque trabajo pero es que buscar trabajo y dos o por parte de otra empresa no es tan significa que tú no encuentras nada aquí porque no lo hay pero algo tú eres otro empleado tú puedes crear contenido estés donde estés si es por organizaciones tranquilas ya lo he mostrado hace poco te estás yendo para pagarnos y ahora me estás conformando que es para pagar los impuestos porque consideras que la población no es equitativa da una propuesta da una propuesta y a partir de ahí debatimos si se te cobra mucho se te cobra poco en definitiva y con esto ya me voy a despedir y no volver a hablar de este asunto el ser un país desarrollado y civilizado no se trata únicamente de ser más o menos rico y esto lo aprendí gracias a los años de infancia y adolescencia que viví en mi otro país Noruega de esta cultura también he mamado uno de los valores más importantes para mí la honestidad y la transparencia por eso no puedo más que sentir rabia e impotencia cuando leo esta otra entrevista vale ahora es de Noruega pero tipos impositivos y oligas también están a nivel similar mayor que España hay una cosa que sorprende especialmente al inspector de la agencia tributaria con el que hemos hablado estos youtubers ni siquiera disimulan cuentan que se van a Andorra y reconocen directamente que lo hacen porque quieren pagar menos impuestos nos cuenta otro inspector de la agencia tributaria en activo otras personas famosas que han sido pilladas solían argumentar que se iban a Andorra porque tienen negocios a nivel internacional o porque necesitan entrenar en altura en el caso de los deportistas pero estos chicos dicen claramente que en España viven perfectamente y que si se van a Andorra es para pagar menos impuestos eso es pedir a voces que te investiguen punto sí porque si estás diciendo que quiero pagar más impuestos pues habrá que ver que evidentemente se cumplen las expectativas de que pagues los impuestos para asegurarte de que si tú sigues teniendo una casa aquí o tienes cualquier tipo de negocio que te tenga cierta calidad de aquí pues pases hasta entre los días que tengan que estar en Andorra porque Andorra se ha ido siempre a Madrid impuestos o hacer esquí y personalmente se ha ido pues mucho un mes al año no te vas a Andorra si no es por pagar menos impuestos o porque somos un flipado del esquí y ya no tenemos un flipado del esquí y lo dicen porque es que precisamente ya hay una historia de decenas o cientos de deportistas y cantantes y de gente de espectáculo que se ha ido a Andorra para pagar menos impuestos porque ya hay experiencia con Andorra no puedes irte a decir no yo es que me apunto al partido yo es que me apunto a los futistas pero yo lo de meditar no lo tomo y ser vegetal yo no lo tomo en plan no funciona así si tú consciente de que Andorra es un país oficial de que Andorra se investiga a la gente para ver si realmente pasan los días en Andorra a pagar los impuestos pues te va a ser sorprendido porque tenemos casi un siglo de experiencia con Andorra siendo un evasor fiscal de gente que se ha ido a Andorra a comprar Tabacuay y revenderlo aquí como ahora mismo se hace en el pillón de Gibraltar ya tenemos años muchísimos años de gente que se ha ido a Andorra para pagar los impuestos con legalidad justa porque ya ha habido sentencias de famosos que estaban viviendo en España más ya de los que les correspondían porque es que ya tenemos experiencia no me vengas aquí sorprendido diciendo o esto con que es que me están investigando pues claro que se te va a investigar porque serían unos muy muy pocos casos que realmente se van a orar porque les guste los altos funcionarios del estado muestran públicamente su sorpresa por la transparencia y la falta de picaresca comportarse de manera honesta y transparente es pedir a voces que te investiguen más aún que llevo desde el día 1 siendo investigado a los altos funcionarios del estado les asombra que un ciudadano no disimule y que no continúe con el legado de una de esas más rancias tradiciones de la cultura española tú haz lo que quieras pero que no se note y que nadie se entere no, no no podría ser no podría ser lo repito te vas a Andorra a pagar los impuestos confirmaste para pagar los impuestos y esperas que no te miren para que realmente se vea que estás residencialmente en Andorra y que cumple los requisitos para ser residencial en Andorra mi decisión de mudarme como todo en la vida tiene multitud de matices y contrastes no es una decisión plana sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente pues eso cumple la legalidad vigente quédate los 150 días que tienes los 148 días que tienes que ser en Andorra sé que son más sé que son más y ya está te muestra de forma con cosas como parking de parking con facturas de la luz con facturas del agua o con fotos que realmente estás viviendo en Andorra y ya está y ya está ya está ahora dices que es un micro elegente es que sigue se sigue enfatizando la probabilidad de que en España hemos estado investigando desde el día uno pues como cualquier persona que se hace rico de la noche a la mañana como cualquiera estás echando la culpa a la ciencia española de hacer su trabajo con alguien que de repente está ingresando una ingente cantidad de dinero sí y qué esperas que hagan que se queden de brazos cruzados y eso es todo muy pronto nos vemos online pd gracias a todos los medios y personas que aunque minoritarios también los ha habido que se han informado sobre este tema y lo han debatido de manera respetuosa y racional bueno vale bien esta es toda tu explicación partamos tú dices que te vas por tranquilidad vale hay sitios de casas muy buenas muy bonitas las que perfectamente podrías comprarte una casa y vivir ahí completamente apartado del mundanal ruido a una hora de madrid en coche a una hora en coche no a dos horas en barcelona ni a mediodía en avión a una hora en coche luego luego dices que estaban siendo investigados dices que había procedimientos de los que se te avisaban como todos como todos en este caso deberías haber tenido un gestor que te hubiese que supiese estas cosas luego dices no es que se te llena públicamente precisamente como tenemos un alto historial de gente que ha ido a Andorra a evadir impuestos y se las ha pillado con las manos en la masa pues hombre no te puedes juntar con un grupo de budistas para hacer lo que hacen los budistas y no yo no soy budista a ver no es tan sencillo así que a pastar